El turismo requiere de experiencias únicas, innovadoras, llamativas para que los turistas siempre quieran llegar a un lugar. El día de hoy estoy con un experto que nos contará cómo a través de la tecnología podemos hacer cosas distintas en los diferentes atractivos. Me encuentro con Leandro Panetta, él es un experto en hacer que la historia, la cultura, sea parte de esas experiencias que se pueden vivir en los diferentes atractivos turísticos. Leandro, bienvenido, cuéntanos en qué consisten esas experiencias. Bueno, las experiencias tienen que ver con dar visibilidad a la esencia de los lugares. O sea, mi trabajo inicialmente es llegar a un lugar, reunirme con la gente que está en ese lugar, apasionada por ese lugar, que sabe mucho, o los que lo viven, o los que lo estudian. Y entonces, a partir de eso, ir entendiendo, ir decodificando una esencia para ser contada. Y a partir de esa esencia, generar el relato, el cuento que el turista puede ir recibiendo para que el propio espacio se exprese. Primero nos comunicamos con la gente y después vamos aplicando un montón de conocimientos que tienen que ver con la dramaturgia teatral, las tecnologías, pero sobre todo una mirada artística, una mirada de cuentacuentos, de algún modo, que hace que las experiencias de los viajeros se relacionen con la historia o con las cuestiones ancestrales que tiene ese lugar. Es como si uno fuera a un lugar y así, a simple vista, no le dice tanto como cuando uno empieza, como si el lugar le fuera susurrando su historia. Entonces, a partir de eso, nosotros generamos espectáculos o experiencias donde el viajero se mete y se ve parte de esa historia. Bueno, entonces, cuando la gente se ve, se encuentra con esta cultura y con las emociones que se generan por esta experiencia, está rodeado de la historia, debe tener un impacto muy positivo y muy real en las cifras de visitantes en estos lugares. Cuéntanos cómo ha sido la evolución de este proceso. Bueno, primero la gente se emociona mucho, pero para el pueblo también hay una ventaja, que es que la gente, después de que cierran las ruinas, se queda cenando, esperando que empiece el espectáculo. Y después, muchos eligen quedarse a dormir en el pueblo, porque tal vez ya no les da para seguir viaje, o porque realmente empiezan a ver que el pueblo tiene un montón de otros atractivos que pueden ver a la mañana siguiente. Entonces, hay como un estudio de lo que pasó después del espectáculo nocturno. O sea, que crecieron la cantidad de restaurantes, la cantidad de hoteles, la cantidad de excursiones en los atractivos de los aledaños del pueblo. Entonces, eso para mí es un buen ejemplo de para qué sirve este tipo de emprendimientos dentro de la economía de un lugar. Indudablemente, con esta propuesta, pues el gasto promedio del turista aumenta, se vuelve un turista de calidad porque además está pendiente de la cultura y de las experiencias. ¿Qué recomendación le darías a las personas que nos ven, a los directivos de los entes territoriales, para que vean esto como una opción muy atractiva para el turismo? Yo creo que lo que estamos haciendo es emplear tecnologías que por lo general se emplean en parques temáticos, en otro tipo de parques temáticos, pero con el acento puesto en rescatar la esencia de los lugares, que eso es diferente de otros parques. O sea, otros parques son como un ovni que se estaciona en un territorio, sin importar tanto el territorio. Lo que importa es lo que traen. Aquí lo que importa es justamente, o sea, todo está puesto en función de que lo que no se ve a simple vista pueda ser visto. Eso es para mí lo más importante de todo esto, más allá de lo tecnológico. Muchas veces lo que hacemos es, son trucos ingeniosos más que tecnológicos, pero lo más importante es la narrativa puesta en función de que las historias del lugar puedan salir a la luz. Para que nos hagamos una mejor idea, ¿por qué no nos cuentas un caso de éxito, por ejemplo, el de San Ignacio de Minía en Argentina? Las ruinas de San Ignacio son unas ruinas jesuíticas que hay en Argentina, que son muy visitadas, o sea, porque están cerca de las cataratas del Iguazú. Entonces la gente, cuando va hacia las cataratas, para y ve esas ruinas que son realmente espectaculares. Es un antiguo pueblo jesuítico con una iglesia increíble. Ahora, ¿qué pasa? Esas ruinas cierran a las 7 de la tarde. A partir de las 7 de la tarde, el pueblo que está alrededor de las ruinas quedaba como un pequeño pueblo muerto, digamos. O sea, con solo sus habitantes, como sin ningún tipo de la vida que tenía durante el día. Entonces ahí es que el gobernador de Misiones nos convocó para que pensáramos algo para que el pueblo durante todo el día siguiera funcionando, activo. Entonces armamos un espectáculo holográfico de recorrido. Es el mismo recorrido que uno hace durante el día por las ruinas, pero a la noche lo hace a través de, o sea, en las ruinas están pobladas de fantasmas, de los personajes. O sea, es como si de las paredes de las ruinas salieran los antiguos pobladores y nos empezaran a contar su historia. Nosotros vamos caminando y vemos a alguien ahí y lo vamos siguiendo, y esa persona nos lleva a otro lado y vemos cómo se construyeron el pueblo de San Ignacio Miní. Y después vamos a la plaza central y vemos una procesión de 200 personas. Y esa procesión es atacada por un bando de bandeirantes que son los cazadores de esclavos de esa época. Y entonces alrededor de nosotros se genera una gran batalla. Y todo eso son capas de hologramas que se producen proyectados sobre unas brumas muy finitas de agua con unos aspersores que la particularidad que tienen es que durante el día no están. O sea, no hay nada. Esto es pasto y en el pasto hay unos aspersores invisibles. Entonces durante el día no hay instalaciones para la noche. O sea, durante el día las ruinas están tal cual. Y a la noche aparecen estas pantallas de agua y sobre ellas se proyectan los diferentes niveles de personajes. Entonces ahí es como que uno queda rodeado por lo que sucedió. Y esa historia es muy emotiva también porque fue un caso de fusión entre los europeos y los habitantes originarios de América. Muy exitoso. Donde pudieron entenderse, pudieron hablar el mismo idioma, pudieron convivir, pudieron aprender unos de los otros. Entonces eso también es muy emotivo, muy emocionante. Y entonces la gente después de vivir eso queda muy conmovida. Realmente Leandro, esto es bastante interesante y es una muy buena alternativa que se debe pensar en los diferentes territorios. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Bueno, gracias por la invitación y bueno, un placer. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias.